Acá continuamos con muchísimo más y es importante atender no solamente la salud de nuestro cuerpo sino también nuestra salud mental y espiritual, entender a nuestro espíritu y entender que todo lo emocional y lo espiritual repercute también en lo fisiológico. Vamos a hablar ahora con una experta en la materia que nos va a brindar muchísima más luz respecto de estos temas. Estamos aquí con la terapeuta holística y biodecodificador y varias cosas más, Yamile Muxi. Muy bienvenida. Hola Lucas, gracias por invitarme. Feliz de estar acá, feliz de que me abras las puertas de tu casa para poder hablar de esto tan importante que es la biodecodificación. Por favor empecemos por ahí, para la gente que no sabe o para gente que tiene alguna familiarización solo que es escéptica. Mirá, la biodecodificación es una ciencia. Punto. Tiene las leyes fundamentales de una ciencia. Nace en el 1966 más o menos con el padre de esto, el doctor Rick Hammer. Nada menos. Que descubre que a través de las emociones voy a enfermar los órganos que tengo. Todo es cuestión de entender que uno está sano y que si aparece una enfermedad es únicamente porque hay un conflicto no resuelto, vivido en soledad, un conflicto que pudo o no haber sido vergonzoso, pero que fundamentalmente está guardado más adentro de las entrañas, que no se puede exteriorizar, que duele, que dolió. Y eso va a manifestarse en el cuerpo a través de una enfermedad. No hay forma alguna de tener una enfermedad heredada, contagiada o... ¿Viste cuando decíamos nos contagiamos de COVID? No hay forma alguna de que nos hayamos contagiados. Todos los que tuvieron coronavirus tuvieron el mismo conflicto. La enfermedad no se hereda, no se transmite, no se contagia. Necesitamos que la gente empiece a entender que la enfermedad me la generó. Yo solita por conflictos no resueltos. ¿Se entendió hasta ahí? Se entendió y por eso me surgen muchísimos interrogantes sobre este tema que me parece tan apasionante. Estoy acá. Por eso quiero que sigamos desglosando. A ver, por ejemplo, ahora que está el dengue tan en boga y que generó una palabra colectivo como en la época del COVID, dice, alguien tosía, todo el mundo hacía un cuerpo a tierra. Ahora alguien ve cualquier mosquito, la gente también, cuerpo a tierra. ¿Cuál sería el conflicto tal vez común a mucha gente que se ha estado contagiando? La persona quebrada. La persona doblada. La persona quebrada por un entorno. La persona defraudada. La persona que dice muy adentro, ¿cómo me jodieron? No era lo que esperaba. Esa emoción que va muy, muy adentro de me hiciste una chanchada y me siento muy defraudada, quebrada, bajoneada, tirada. Y si te pones a pensar en la realidad en que estamos viviendo socialmente, hay muchísima gente quebrada, defraudada, desahuciada. Ese sería el conflicto para generarme un dengue completamente diferente a lo que fue el coronavirus. El coronavirus tiene como conflicto el poder. Quiero más poder. Quiero el poderío sobre todo. Que no está maluca querer el poder. Quiero una mejor casa, quiero un mejor trabajo. De hecho, me declaro en abundancia permanentemente. El tema es cuando está, quiero el poderío supremo. Fíjate vos que el COVID empezó en China. China quiere el poderío sobre los Estados Unidos. Todas las coronas británicas tuvieron dengue. ¿Por qué? Porque todos querían la corona. China. Un Donald Trump hace un coronavirus a una semana de una elección con Bindan. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Entonces, ese poderío. Quiero más poderío. No quiero ser la novia, quiero ser la esposa. No quiero ser la amante, quiero ser la esposa. No quiero ser la secretaria, quiero ser la dueña de la empresa. Ese poderío interno va a despegar en un coronavirus, que además necesita otro conflicto. Y el conflicto es el pánico. El pánico va a atacar a un solo órgano. ¿Qué órgano se ve afectado durante un coronavirus? Solo uno, Lucas, ¿lo recordás? A ver. El pulmón. Nada menos. La gente deja de respirar. La gente tiene que ser intubada. Y ahí, al intubar al paciente, vuela más rápido el pánico. Y cuando uno tiene pánico, como se tuvo durante el periodo de la pandemia, pánico a perder el trabajo, pánico a no pagar la renta, pánico a que mis padres se enfermen porque están solos en un geriátrico. Estuvo el pánico a la ley del día. Estuvo las ganas y el poderío de ser y tener más. Un combo perfecto para dispararte una enfermedad de pulmón, único órgano que toca un coronavirus. Tuvimos miedo, hubo quien tuvo la soga al cuello, hubo quien no llegaba a fin de mes. Todo ese pánico fue a parar a un pulmón, Lucas. Y si a eso le sumo esto de quiero el poderío, obviamente, combo perfecto para generar una enfermedad llamada coronavirus. Y toda esa histeria colectiva tampoco ayudó demasiado. Absolutamente nada. Porque si hacemos un conteo de la gente que falleció, te diría que la mayoría que fue intubada, ellos fallecieron. ¿Por qué? Dejaron de saturar. ¿Pero por qué dejaron de saturar? Porque tuvieron pánico. Y el pánico solo va a atacar al pulmón. Exactamente igual que si un día me llamás y me decís, tengo fiebre. Y yo te voy a decir, vamos a decodificar la fiebre y la fiebre es el pánico, el miedo. No importa qué. Después lo vemos. Lo mismo en los nenes. Los nenes hasta los diez años. Los bebés no generan su propia enfermedad. Porque si acabo de explicarte que para generarme una enfermedad necesito un conflicto. Una criatura de meses, de ocho, nueve años, qué conflicto puede tener. Es la mamá. Cuando la mamá tiene un conflicto, la criatura se va a enfermar. ¿Y cuál es el conflicto que tiene la mamá? Para que ese nene tenga fiebre. Pánico. Miedo. A que mi marido me engañe. A perder mi trabajo. A no llegar a fin de mes. A que me remate en la casa. El miedo de la mamá va a manifestarse en un bebé hasta los diez años. En tu caso, si me llamás y me decís, ya me vuelo de fiebre. Yo voy a preguntarte primero cuándo empezó la fiebre. Segundo, voy a preguntarte si hay un diagnóstico médico. Porque es algo importantísimo. Yo no soy médica. Y necesito un diagnóstico médico. Si eventualmente me decís, ya me es una fiebre, no fui al médico, voy a tratar de sacarte el miedo. Y te voy a preguntar, Lucas, ¿cuál fue tu miedo hace cuatro días atrás? Lucas, ¿en qué sentiste miedo? A medida empieces a hablar. Y a medida empecemos a escarbar de dónde viene ese miedo, tu fiebre va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Saco el conflicto, saco la enfermedad. ¿Se entiende? No hay forma alguna de que mi organismo manifieste una enfermedad. La que fuere, ¿eh? Impotencia sexual, ejaculación precoz, infertilidad, dolor de oído, pelo que se cae, uñas que se quiebran. No hay forma alguna de que el cuerpo manifieste algo a menos que no haya un conflicto no resuelto. Que puede ser de hoy, del año pasado o de hace siete años, ¿eh? No importa cuándo está el conflicto, no importa cuándo aparece ese conflicto, el cerebro es brillante. El cerebro va a guardar tres conflictos de un mismo tenor. En el cuarto conflicto, el cerebro dice, mira, Lucas, ¿sabés qué? Me gastaste, me cansaste, me agotaste. Tres episodios de un mismo tenor y en el cuarto te mando la enfermedad. Hacete cargo. Ahora. Nosotros en biodecodificación decimos que lo mejor que te puede ocurrir es una enfermedad. ¿Por qué? Porque es la enfermedad la que te hace parar. Es la enfermedad la que te hace cuestionarte. ¿Por qué apareció esta enfermedad y dónde está mi conflicto que tengo que resolver? En biodecodificación decimos que enfermedad es igual a vida. Y la medicina tradicional, ortodoxo, occidental, ¿qué te dice? Enfermedad es igual a muerte. No. Puedo revertir la enfermedad que tengo. Pero voy a contarte algo. ¿Puedo sanar a todo el mundo? No, Lucas. No puedo. ¿Soy mala terapeuta? No. Soy muy buena terapeuta. Pero hay un tema. El que tengo enfrente no se quiere sanar. Y con eso no podemos luchar. ¿Puedo prolongar tu vida? No. No. Jamás te voy a vender un producto para decirte voy a prolongar tu vida. No. Pero conmigo vas a aprender a encontrar los conflictos que están generando las enfermedades que tenés o los dolores que tenés o la angustia, la ansiedad, ira, cólera, bronca, enojo. Vamos a conseguir todo. Y vas a aprender a vivir una vida libre de dolores, en plenitud, sin carencias, en abundancia. ¿Por qué? Primero porque te lo mereces. Sí. Segundo porque sos un ser superior. Que le ganaste la carrera a 30 millones de personitas que venían atrás tuyo. Claro. Lucas, ¿te aplaudiste alguna vez por eso? ¿Sabés de qué carrera hablo? A ver, con esto cerramos. Fuiste el primer espermatozoide en fecundar el óvulo de tu mamá y atrás quedaron 30.000 corriendo. ¿Te aplaudiste alguna vez por haber ganado la carrera más importante de tu vida? No. Ahí empieza todo. Ahí va. En que empieces a aplaudirte y que empecemos a entender que todo, absolutamente todo, lo que nos pasa, nos lo generamos. Muchas gracias por haber venido, Yamile. Un placer, un placer. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos muy pronto. Dale, Lucas. A lo largo de esta nota, gracias. A lo largo de esta nota estuvieron viendo también acá las redes sociales de Yamile, Muxi, para que dialoguen con ella, para que la contacten y para que puedan, por supuesto, ser atendidas y dialogar más en profundidad acerca de todas estas cuestiones sobre las que es muy importante comenzar a reflexionar. Vamos a una brevísima pausa y volvemos en breve con muchísimo más de Somo Seco. Somo Seco.